¡Ey! ¿Qué pasa chavales? ¡Ya vuelvo a estar otra vez por aquí! Bueno, tengo que pedir un poco de disculpas porque no pude subir el vídeo ayer viernes, hoy estamos a sábado. Videoblog número ya no sé cuánto, se ha perdido la cuenta. En fin, voy a deciros cuatro cositas. Bueno, en principio no voy a cortar por vacaciones. Voy a tener vacaciones y tal, pero bueno, voy a intentar hacer un videoblog que no me cuesta mucho, como ahora, subir un par de cositas. Y bueno, por otro lado yo sigo trabajando en nuevos escenarios. Y bueno, da la casualidad de que ahora estoy trabajando en un cementerio. Y bueno, me habéis pillado que estoy haciendo unos clones, como veis, de varias tumbas de Hero Quest Antiguo, de nuevo Hero Quest. Aquí tenemos la tumba de la Vampira. Estoy haciendo varios clones con Instant Mold, que lo tengo por aquí. ¿Veis? ¿Vale? Un Instant Mold. He hecho unos moldes y tal. Y luego simplemente con, bueno, una pasta carioca. Huele un poquito a témpera, pero la verdad es que acabo de probar que es témpera, bueno, es para hacer esculturas y tal. Y va muy bien. La verdad es que para cubrir estas cosas luego queda bastante duro, la verdad. Si no le vais a dar golpes y tal, queda muy bien. Queda bastante guay. Me está gustando el resultado. Y bueno, estoy haciendo unos cuantos clones, unas cuantas copias. Y bueno, es lo que estoy liado haciendo. Bueno, sigo haciendo el cementerio, así que estoy ambientándolo un poco, haciendo tumbas y tal. He hecho varias otras cosas, sobre todo por la página de Facebook que habréis visto que voy subiendo algunas fotos interesantes y tal. Y ya sabréis un poco más del tema. Pero, por otro lado, bueno, ya os digo que voy trabajando poco a poco y le entorno ese así rápidamente. No sé si lo vais a poder ver muy bien porque tengo muy poca luz. Lo que tengo por aquí, como veis, aquí está. Tengo un montón ya de moldes hechos. ¿Vale? Porque, bueno, aparte de lo que va a ser el cementerio y tal, que pondré unos cuantos. Siempre va bien para tener, para Hero Quest, para ir, otro tipo de juegos, para tener la ambientación y tal. Siempre va bien tener tumbas y eso. Así que estoy haciendo unos cuantas. Voy a hacer ahora otra tanda más. Y ya lo dejaré porque ya tengo bastantes. Hay algunas que aún se están secando un poco. Pero va muy bien. La verdad es que me gusta esto de hacer los clones y tal. Ya habéis visto por el canal que he clonado alguna miniatura y tal. Está muy divertido. Os recomiendo que lo intentéis hacer porque es súper fácil. Y va a quedar muy chulo. Bueno, yo desde aquí me despido. Voy a continuar con el trabajo. Tengo faenita por aquí. Y, bueno, los que hayáis empezado las vacaciones, que tengáis buenas vacaciones. Yo por aquí voy a seguir subiendo cositas para entreteneros. Y sigo haciendo. Así que nos vemos.